En el momento se han logrado acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas del colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro que dejó, usted recordará, un saldo de 26 personas fallecidas, 98 lesionadas. Así lo destacó la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Al rendirse un segundo informe de labores en el Museo de la Ciudad de México, resaltó que la institución a su cargo asumió el compromiso de encontrar la verdad de las causas de esta tragedia para garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición. Se han celebrado un acuerdo reparatorio con la Ciudad de México que contempla la reparación de la línea 12. Al momento llevamos suscritos acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas, cumpliendo estrictamente con los estándares internacionales, incluyendo el lucro cesante, que es el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas por la pérdida del jefe o la jefa de familia, proveedor, las medidas que aseguren la salud, la educación y la seguridad en la vida presente y futura de las niñas y niños huérfanos hasta terminar sus estudios. Aquí es un reconocimiento al gobierno de la ciudad directamente, personalmente, la doctora Claudia Sheinbaum, que estuvo y sigue estando pendiente de las víctimas y siempre atendiéndolos. Las víctimas al centro. Las víctimas al centro.